Dinomotion es una desarrolladora de videojuegos que se enfoca en realizar productos digitales de cultura, historia y turismo. También nos enfocamos en el tema de la simulación y otra parte que tenemos dentro de Dinomotion es el tema de la realidad aumentada. Dinomotion nace hace 8 años cuando yo estudié análisis y desarrollo de sistemas de información. Empecé a investigar, empecé a aprender, conocí mucha gente talentosa del Tolima, yo soy de Honda Tolima y empezamos a trabajar en la industria, estamos desarrollando un videojuego para concursar en la convocatoria de CREA 2017 sobre el legado de José Celestino Mutis y de raíces tenemos un proyecto que se llama Raíces de Armero, es una aplicación o videojuego donde tú entras y desde el primer momento en que entras vas a construir la ciudad desaparecida de Colombia. Algo interesante que pasa con Dinomotion que a veces uno se sorprende es como gente de todos lados empieza a ubicarte, lo curioso es que te llaman de España, te llaman de Argentina, te llaman de México, tenemos ya un contrato firmado con un publisher argentino donde nos dice estamos interesados en sus videojuegos, nos muestra el modelo de negocio y dice vamos a distribuir sus videojuegos inicialmente en Colombia y luego pues vamos a ampliarlo en Latinoamérica y así sucesivamente donde vaya aplicando. El ViveLab resulta que actualmente tiene unas máquinas muy poderosas, entonces ellos nos apoyan abriéndonos ese es precisamente ese espacio donde nosotros podemos trabajar, hay una retroalimentación, nos ayudamos, entonces empezamos a dar talleres, empezamos a dar conferencias, además de que los los equipos de ViveLab tienen pues todo el tema de las licencias completas, es un clúster ¿no? Es un lugar donde tú puedes compartir. Cada vez que yo voy allá me encuentro con gente de la industria de Tolima y conozco quiénes son los que estamos conformando las industrias culturales y digitales de VivaGate. La industria de videojuegos en Colombia está en constante crecimiento, hay alrededor ya de 80 empresas como DinoMotion que pagan servicios, que pagan sueldos, que viven y comen haciendo videojuegos y ahora por parte del ministerio, por el ministerio de Ticket, nos ha apoyado bastante porque generan muchos eventos, actualmente pues están con el tema de la inauguración de los ViveLabs, con los kioscos, además de que han mejorado la infraestructura de Wi-Fi, de fibra óptica. Crean en sus sueños, crean en que esos sueños se pueden volver videojuegos y la gente los va a vivir a través de sus historias. Tu historia es como la juegas.